¿Tango qué? Gay. Es para la jornada. Bueno, es una historia testimonial porque es un personaje que existe. ¿Cómo? Claro. Sí. Que yo no soy. Perdón. Que yo no soy. De la misma manera que no soy el de cuantas minas que tengo, no soy el... Sí, ya te encontraste esa respuesta. Que no soy el otro, no soy este. Por supuesto. ¿No es autobiográfico? No, no, no. ¿No? No, porque, bueno... ¿Tenés cómo demostrarlo? Sí, sí, este... ¿Cómo? A ver, demostrarlo. No, podría... No, demostrar que no. Documentando con la opinión de gente que me conoce hace mucho, que sabe cuáles son mis gustos. Bueno, ¿me lo cantás para mí un poquito? No, pero no viene por nada. Ahora, vos me conocías. Vos me lo dedicaste. No, lo hiciste para mí. Ay, por Dios. Bueno, cantate. Podría encajar, podría encajar. Trajiste guitarra. ¿Encajar qué? Podría encajar con tu personalidad. Mirá, vamos, mejor canta. Ah, este... ¿Trajiste guitarra, este? Yo sé que hay una por allá dando vueltas. Sí, yo vi una. ¡Costé! ¡Costé la guitarra! Permíteme, permítame. Es tu compañera esta, ¿no? Sí, acá quedó media foto. Oh, compañero. ¿Qué pasó ahí? ¿La mordiste? Ah, es un modelo. Es un modelo, no es. Es un modelo que... ¿Es de guitarra o guitarro? ¿Guitarro? Guitarra. Ah, guitarra. Bueno, a ver, hasta cantame un poquito el tantre. A veces hay personajes como el de Cuántas Minas que tengo que... que se cansan, ¿no? ¿De qué? Que pasó a Julio César. Claro. No vamos a empezar a nombrar, querida. Claro. Tal vez pueda reflejar un poco la evolución tuya. Este tipo canta... Cantalo, amor, cantalo. No, no, no. Yo era el macho del barrio, el más valiente, el más cruel. Yo fui producto del fanegón, crecí entre los guapos, jamás le fallé. Yo era el macho del barrio y mi cuchillo, la ley. Pero el tiempo va cambiando, antes yo era tango y ahora soy tan gay. Vení, vení, sacate la careta, te vi dando una vuelta en los baños de Constitución. Espera, 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 espera. Sigue, sigue. No sigue nada. Es que no, claro. Este testimonial, señores, es autobiográfico, este testimonial... Ya está. No, autobiográfico. Esa es la historia inventada sobre historias de él. No, 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 no. Bueno, vos, si lo escribís vos. Son de personajes que andan por Constitución, o también por la avenida Santa Fe, que es tan coqueta, y de noche está repleta de machos como vos. Esa es la historia, Antonio. Perdóname. Perdóname. ¿Todo esto vos lo sacaste? ¿Lo sacaste de la guía a las páginas amarillas? No, no. No, pero pasa que... ¡Vos lo sabés! No, es un... Ah, no, sí, te lo contó un pajarito. Ahí está. No, yo lo veo, yo veo en la calle. Lo ves, claro. Y quien no va a la Constitución, no ve. ¿Te picó alguna vinchuca de una vez? Ay, no, cruz de habla. Bueno, pero sabés que existe el mal de Chagas. Todo estudiado te tenés. No, todo estudiado, no. Se me ocurre que... ¿Tenés una coraza? No hace falta que me pase en mi piel para saber que es una historia. Diga, en tu piel. Qué linda palabra. No me pase en mi piel. No, ¿por qué no? Ese puede ser un tema. No, ay, perdóname, es afecto. Bueno, decime, ¿tenés seguidores? Sí, tengo seguidores, tengo un público muy heterogéneo. ¿Sí? Que, bueno, que caen chicas, chicos... ¿Los chicos te siguen? No, no. ¿Te siguen, amas? ¿Vos sabés que uno va atándolos los eslabones? No, no, no. No, las chicas también para espiar, si son unas curiosas terribles. Claro, sí. Bueno, y Román, ¿cómo estás? Yo vine a hablar de la actividad que tenía programada, que... Bueno, pero sos un ser humano. Pero yo no vengo a hablar de mi vida. No te dejes comer por la máquina nunca, ¿eh? ¿Sabés? No, jamás. Si te puedo aconsejar, no te dejes comer. ¿A vos te comieron? Sí. Sí. Por eso te lo puedo decir. Entonces voy a seguir tu consejo. Por eso te lo aconsejo. Voy a seguir tu consejo. Bueno, y entonces, ¿por qué podés hablar de tu parte? Pero yo, pero pregúntame cosas de las canciones o de lo que vamos a hacer. Y si todo sale de la vida, ¿no vas a contar nada de los romántes? No, porque yo trato de preservarme del cuco ese de la fama, no voy a lugares donde van... Lo dejas para la intimidad, los romántes. Sí, sí, soy un tipo muy fiel y... Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Yo sé que somos alma gemela, no sé. Somos iguales, no sé que somos de luna, somos iguales, no sé. Iguales, sí, bien. ¿A vos te dolió la cabeza ayer? Sí. Sí, a mí también, ¿ves? Somos estos hermanos cortos, nosotros. Bueno, decime, eso de luna par lo vamos a organizar juntos, ¿no es cierto? ¿Vas a ir a luna par? ¿Sí? ¿A qué? ¿Cómo a qué? Bueno, yo... ¿Sabés la cantidad de público que te puedo llevar para los tangos tuyos? Yo creo que ese... ¿No querés que te acompañe? ¿Esto de cuántas manos que tengo? ¡Ah, es afecto! ¿Te excita? No, no, para nada. ¿Entonces quedaste tranquilo? Me pone un poquito incómodo. ¿Por qué no te dejas querer? Pero yo... ¿Por qué no te dejas querer? No hay nada más hermoso que querer y ser querido. Bueno, me vas a llevar a una par... ¿Cuándo es? ¿Qué día es? Yo reconozco que vos tenés convocatoria, pero el estilo de espectáculo que hago yo no tiene nada que ver con lo que... ¿Y cómo vas a hacer el tango tuyo sin mí? No podés. Yo hago una interpretación y va a haber bailarines... Quiero saber la temesta, la salvación es mía, ¿eh? No, no, no te tengo. ¿Que me tenga para mí? No, no, no. Bueno, ¿cuándo nos vemos? Mira, ¿es el 17-18? 17-18... Mira, yo tengo que estar en Santa Fe en la gira que estoy haciendo, pero me tomo un avión privado, después la funciono y vengo a alguna parte. Bueno, yo como si querés estar en el público, a lo mejor... ¡Ay, no! ¿Cómo me vas a hacer una cosa así? Perdón, yo te traigo aquí, te pongo en una tribuna. Pero, primero... No, 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 perdón. Yo te senté a la par, míos. No te estoy levantando. ¡Soy el apasionado! ¡Soy el apasionado! No estoy más apasionado. Y a mí me dicen que venga un programa que tiene prestigio, que lo veía cuando era chico, que me causaba mucha gracia. ¿Cómo cuando era chico? Desde cuando era chico. ¿Pero vas a seguir agrediendo? No, no. ¿Cómo cuando era chico? El que me está agrediendo sos vos. No, no te estoy agrediendo. Que viene con toda la predisposición. Dejé un ensayo importantísimo con 10 tipos que están tocando... ¿A quién? Que están preparando... Que están preparando... A ustedes se juntan... Que están preparando... 11 tipos se juntan y se tocan. Mirá. Y entonces vos te parezco importante. Mirá, yo lo único que te digo es que trato en las canciones... Te llévame al Lunapart. Trato en las canciones de dar un mensaje de paz. Te llévame al Lunapart, por favor. ¿Para qué querés que te lleve al Lunapart? Para compartir el tango. No, no tengo nada que compartir con vos. No, por favor, ¿cómo no vamos a poder compartir? El que quiera ir al Lunapart, que vaya... No, pero yo voy a... Yo creo que... Yo no reservamos el derecho de admisión, pero seguramente... Gente que me sigue a mí no va a estar de acuerdo con que te ponga vos. Pero, por favor, te van al Lunapart. No te llevo nada. Te voy a... Te voy a llenar el Lunapart de gente. No te llevo nada. Vamos juntos y podemos. No te creo nada y no voy a permitir que vos ni que nadie... Espero que haya un resarcimiento, aunque sea económico para mí, por el tiempo... Y que... Y que... Y que, amor, escutíes y no pude decirle al público verdaderamente qué es lo que... Así que vos te encontrás con gente como uno y cobras. Cobras. Eso es lo que acabas de decir. A mí me dijeron que era todo un tiempo este para dialogar... Pero estás pidiendo que te paguemos. Acerca de que la gente pudiera saber que lo que te quiero es traer. ¿Querés que yo te pague? Te pago. Tómatela. Perdón, señor, señor. ¿Ustedes pensaron lo mismo que yo? Un rico total, un chico joven, encantador, una piel... Pero termino pidiendo que le paguen. ¿Qué es eso? ¿Ayer sabe qué tiene miedo? Tiene miedo que yo vaya a Luna Pa y cuando haga el tango este la gente me ovacione a mí. Ugi, querido ídolo. ¿Qué tal? ¿José? 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 ¿Por qué le está cantando, eh? ¿José? 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 ¿José?